El carnaval es tan patrimonio como el chamamé porque desde chiquito cuando nace ese bebé o esa beba que nace, nace ya con el espíritu carnavalero Yo soy el carnaval Yo soy el carnaval Gracias Yo soy el carnaval 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 Yo soy el carnaval. 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 Yo también soy carnaval. Yo también soy carnaval. Todos lo somos. Corrientes es carnaval. Yo soy el carnaval. Yo soy el carnaval. Yo soy el carnaval. Yo soy el carnaval.